La subdelegación acogió esta mañana una reunión para analizar la evolución de la sinestralidad en vías urbanas, así como las posibles medidas y recomendaciones a adoptar por los principales concellos ourensanos. Bueno, no es lo que estamos viendo, yo pude constatar al director general de tráfico que en este año en vías, por ejemplo, interurbanas y urbanas hubo cuatro mortos, dos deles en vías urbanas. Y atropellos y están a nivel de las propias vías interurbanas. En cuanto a accidentes graves, incluso hay un incremento más importante en vías urbanas que en las propias vías interurbanas. Con lo cual esto significa que, y no digamos en accidentes leves, que son muchísimo más altos en vías urbanas que en las interurbanas. La accidentalidad en vías urbanas en la provincia de Ourense se mantiene, mientras que la sinestralidad en vías interurbanas presenta una tendencia descendente. Porque observamos que la tendencia descendente que tiene la interurbanada nuestra, la DGT en carretera, no se da con la misma intensidad en vía urbana. Y, por lo tanto, analizamos algunas posibles causas. Y una de ellas creemos que es que los ayuntamientos siguen siendo, no son titulares aún, de muchas calles y de travesías. Calles, muchas de ellas, que siguen siendo titularidad de carreteras. Y vamos a analizar un poquito la normativa que viene en un futuro. La velocidad 30, la movilidad nueva con los vehículos de movilidad personal, los llamados patinetes, vulgarmente. Y esas nuevas normas van para dar una preeminencia al peatón, a la bicicleta, a estos vehículos de movilidad personal. Y, por lo tanto, eso va a exigir algunas actuaciones en vía urbana que van a ser difíciles de hacer si no son titulares ellos de esas calles. Hay infinidad de calles en la ciudad y en las localidades más importantes de la provincia que no son titularidad municipal. Por independencia de otros efectos que pueda tener eso, uno de ellos es la mayor complejidad administrativa para peatonalizar, para estrechar carriles, para pacificar la circulación, para elevar pasos de peatones. Por este motivo, en la reunión se valoró la transferencia de calles y travesías que siguen siendo propiedad de los diferentes titulares de carreteras a los propios concellos. Lo que permitiría simplificar los trámites administrativos para poner en marcha medidas que ayuden a incrementar la seguridad en sus vías y aumentar las opciones de movilidad segura para los peatones.